Just Top rompe el silencio acerca de la polémica de la joven Ainara. Hoy les contamos los detalles. Además, se confirma la participación de un TikToker en Acapulco Short Octava Temporada. Se quedarán de vaya, vaya. Y el hijo de Cepillín hace fuertes revelaciones acerca de su última voluntad. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya. Y que suene la rebambaramba. Así está sonando la rebambaramba. Actualmente en redes sociales y en YouTube. Ya que Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Top, rompió el silencio este lunes 8 de marzo. Después de toda esta polémica que ha atravesado con la joven Ainara. Quien finalmente hizo una denuncia en contra de Just Top. Ella ya dio a conocer su versión acerca de esta situación. Voy a leer parte de lo que dijo en el video. Dice, también soy mujer y fui señalada, acusada y difamada. Y decidí esperarme para ver hasta dónde iba a llegar este desmadre. Agarraron solo un fragmento del video y con la magia de la edición me pintan como una villana. Háblese de los medios de comunicación. Estas personas, háblese aquí de Ainara y sus abogados, buscan publicidad. Está muy clara la cizaña. Una denuncia llena de logos del despacho y de feministas atacando a otra mujer. En este caso, habla de ella misma. Just Top. ¿Dónde se supone que yo compartí este video? Vamos a recordar aquí que hay dos videos. Uno en donde Ainara está junto con otros chavos que fueron los que se aprovecharon de ella. Y otro donde Ainara se está peleando con otras jovencitas. Ese es el video que Just Top hace tres años hizo una crítica en su canal de YouTube de la pelea. Bueno, vuelvo a repetir lo que dice. ¿Dónde se supone que yo compartí este video? Porque para empezar, en YouTube no se puede. Háblese de que ella nunca compartió el video de donde estaba Ainara junto con los otros chavos. Me parece mucha casualidad que fueron a hacer su denuncia y de inmediato le tomaron foto y la subieron a redes sociales. Yo no tengo nada que ocultar y esto cae sobre su propio peso porque la verdad siempre sale a la luz. Ella recalca que nunca compartió el video Nopo y que si se tocó el tema es porque estaba hablando de un video que estaba siendo viral. Que se compartió en todas las redes sociales y que todo mundo estaba hablando de eso. Pero que siempre se enfocó en hacer una crítica del video de la pelea de Ainara junto con las otras chavas. Ella revela que se tergiversó mucho la información y que no tiene miedo a nada que enfrentará. Obviamente todo está en manos de sus abogados, que los medios que quieren hablar con ella, sus abogados lo harán por ella. Que espera que pronto se resuelva y que la verdad salga a la luz. Menciona que justo ha habido una evolución en su persona, una evolución en cómo expresarse ante algunas situaciones. Dice yo he evolucionado, yo he evolucionado como persona. Hay palabras que a lo mejor utilizaba o que me expresaba de una manera muy diferente a las que actualmente hoy las haría de una manera muy distinta. Ella pues recalca que en su momento le ofreció la ayuda a Ainara para hacer una denuncia en contra de estos jovencitos que se aprovecharon de ella. Sin embargo, pues nunca hubo un seguimiento y sobre todo recalca algo muy importante. Que todo mundo se ha ido en contra de Just Top, que es la figura pública, pero nadie menciona a los otros chavos que realmente sí se aprovecharon de Ainara. Y que nadie ni dice sus nombres ni se enfoca en realmente los culpables del hecho que sucedió en su momento con Ainara. Y bueno, esto seguirá en curso. Estaremos muy al tanto de esta situación, de qué es lo que suceda. Tanto su hermano como su cuñada, Rayito y Grecia, le dieron palabras de aliento a Just Top. Dijo Grecia, todo cae bajo su propio peso. Rayito, su hermano, dice sabes que estoy contigo, hermana, te quiero. Me encanta este valor que tienes. Y así muchas personas han apoyado a Just Top ante este linchamiento mediático que se le vino encima a raíz de esta denuncia de parte de Ainara. Así las cosas, mis doggies queridos. Pues vámonos rápidamente porque este lunes 8 de marzo lamentablemente falleció el comediante Cepillín a los 75 años. Recordarán que él fue internado en el hospital por un problema en la columna. Después, lamentablemente, tuvo un problema cardíaco y neumonía. Después se confirmó que tenía cáncer. A lo que expresa su hijo Ricardo en la funeraria en la que fue velado en el Estado de México. Pues todo parece indicar que murió de un paro cardíaco. Pero fíjense que hay una última voluntad que les manifestó Cepillín a su familia. ¿Cómo es que quería que fuera vestido Cepillín en su ataúd para que la gente se fuera a despedir de él? Vamos a escuchar esta entrevista que Ricardo, el hijo de Cepillín, tuvo con varios medios de comunicación. No sé cuál es la ropa final porque yo estaba, me fui a comer un taquito y mi hermano se lanzó a Metepec. Hizo una videoconferencia para ver qué ropa le ponían y ahorita regresa con la ropa que le van a poner y todo. Ahorita lo están preparando, lo están preparando a mi papá y no sabría decirte cuál es exactamente la ropa. Qué bueno que preguntan, mucha gente pregunta que si va a estar pintado y cosas así. No, no, fíjate, esa es una de las peticiones que me lo pidió mi papá desde siempre. O sea, él decía, a mí me van a incinerar. Nosotros también. Y en el primer resumidor me van a tirar. Ahí ya no, no, ahí sí estás mal, ¿no? Sí, la verdad, sí le dijimos, no, qué bueno por tu forma de ser, pero no. Y ahí ya no decide, ¿no? Y este, y luego dijo, y nomás que no le salga que me pinten. Eso no me gusta. Ah, no, está bien. ¿Por qué? Porque la verdad es algo, digo, a nuestro gusto y todo. Si es como tétrico, este, cepillín fallecido, ¿no? Entonces, de Ricardo González, bien, pues, de galán. Sí, claro. ¿Verdad? Y este, y que lo vengan a ver todos, que es lo bueno que mi papá siempre lo conoce en todo el mundo, un pintado, despintado. Entonces, así es. Estas fueron las palabras y así también revela que, que cepillín los heredó en vida, que hay muchos planes, continuarán su show, tanto él junto con sus hijos e incluso hay planes de que podrían sacar alguna serie de la vida de cepillín o incluso un show en donde el cepillín aparezca de manera virtual. Que él revela, hay mucho material que todavía podemos sacar y, por supuesto, continuar con el legado que nos dejó nuestro padre, dice Ricardo. Descanse en paz, cepillín. Ah, ya, ya, mis doggies queridos. Pero miren, ya estamos a nuevo, a nada, a nada de conocer más detalles de esta octava temporada de Acapulco Shore. Hay mucha expectativa porque entran nuevos integrantes de los que conocemos. Sabemos que va Karime, Chile, Jay, Ramiro, Isa, Fer, Chinacha y vienen nuevos integrantes que por ahí yo ya anduve indagando y me cuentan que nos vamos a quedar con la boca abierta porque muchos dicen que va a pasar lo mismo que la cuarta generación de Acapulco Shore y a lo que yo estoy enterándome es que no, que va a ser una cosa diferente porque los chavos traen actitud, traen ganas y vienen con todo, vienen con todo, señores. Así que vámonos preparando. Pero fíjense que los chicos de Naughty Shore y varias páginas de seguidores de Acapulco Shore compartieron esta fotografía que les llegó de los nuevos integrantes de Acapulco Shore, pero sobre todo de alguien que nosotros ya conocemos a través de TikTok y que es muy amigo de Rod Contreras. Estoy hablando de Ed Chobert, quien finalmente pues se confirma que sí participará en esta octava temporada. Ahí está junto con los nuevos integrantes y por ahí vemos que está Isa, está Ferchi, Ramiro. Ay, no, 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 no. Qué cosa. Y Eddie, por supuesto que está ahí muy guapetón el muchacho, pues qué irá a pasar porque sabemos que tiene novia, tiene novia. Cómo se irá a portar, cómo se irá a portar. Esto estará de infarto. Yo no me lo pierdo, por supuesto, así que estaremos con mucho, mucho vigilancia de lo que esté sucediendo en esta octava temporada, mis doggis queridos. No olviden seguirnos en las redes sociales, por supuesto estaremos muy al tanto compartiendo mucha información. Les mando un besote y nos vemos en nuestro próximo video.